Un miércoles por la tarde más, aquí a echar un cafelito y a aprender esta vez, vamos a ir viendo en este webinar número 7, los nuevos canales para la venta de Instagram a Wallapop. Porfa, todos los que os hayáis conectado, mutead los micros, ¿vale? Para que no haya ninguna interferencia ni se escuche así alguna cosilla rara, porfa. Que veo unos cuantos que están sin mutear, digo que luego escuchamos ruido raro de esto y no queremos interferencias. ¿Me escucháis bien? ¿Lo veis todo bien? ¿Veis bien la presentación y demás, no? De nuevo, como siempre, cualquier cosa o duda o punto que vayamos a estar viendo me lo podéis ir escribiendo por el chat y ahí vamos comentando y yo os respondo normalmente sobre la marcha, ¿vale? Si hay algún otro problemilla o lo que sea, ya lo vamos viendo con un poco más de detenimiento o bien os contesto al final del webinar, ¿de acuerdo? Pues nada, si me decís que lo veis todo y que me escuchéis bien, pues vamos a la marcha. Vamos a darle esto. Un momentito. Aquí. Y vamos allá. Webinar 7. Nuevos canales para la venta de Instagram, Agolapop. Vamos a ver nuevas formas de explotar todas esas herramientas que tenemos a mano. Son herramientas que en muchas ocasiones son gratuitas o tienen una versión pro o tienen una versión market, una versión store, versión tienda o bien son áreas, marketplaces especializados. A partir de aquí os voy a hablar de tres tipos, ¿de acuerdo? Esto para dejarlo claro de entrada. Os hablaré de un e-commerce que va orientado a todos aquellos que tengáis una tienda online o un módulo de compra dentro de vuestra página web. Hablaremos de los marketplaces de las redes sociales, que son las tiendas, las tiendas habilitadas tanto para Facebook como para Instagram. Y hablaremos de los ya así llamados marketplace, como son Amazon, como puede ser Aliexpress, pero también vamos a hablar de esas herramientas de compra-venta que están ahí, como son eBay, como son Wallapop, como son Vintel, ¿vale? Nos hemos centrado en unas cuantas, no están todas. A lo mejor decís, Damián, es que yo uso la herramienta no sé qué. Yo uso el portal... Vintel, no sé qué. Yo no. Teníamos que acabar delimitando, ¿no? Por algún lado teníamos que cogerlo. He puesto unos cuantos ejemplos y demás que son los que más se adecúan. Dicho esto, pues nada, vamos a ir empezando a ver estos puntos en los que interviene... ¡Oh, micro abierto! Tenemos un micro abierto. ¿Quién tiene el micro abierto? ¡Ja, ja, ja, ja! Plom, plom. Ionian Carval, creo, porque me ha salido aquí el chivato. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Vamos a ver. Aquí estamos y pasamos, empezamos. Vamos a ver. Los objetivos de esta presentación se centran en objetivo 1, gestionar canales de venta online, conocer cuáles son, qué es lo que hay, cómo se pueden utilizar, cómo se adaptan a cada uno. Luego tenemos el objetivo 2, desarrollar campañas de venta digitales en la herramienta más adecuada para tu negocio. El objetivo 3, medir los resultados. Vamos a ver lo de medición de resultados varias veces. En cada canal es de una manera. ¿Y por qué hago tanto énfasis? Porque la medición es lo que os trae la capacidad de extraer datos que os serán útiles para volver a hacerlo cada vez con una precisión mayor. Y luego el objetivo 4, que es comprender qué busca cada tipo de cliente en las diversas redes y plataformas de venta. Porque tenemos que entender que tenemos una serie de plataformas que están ahí preparadas para que las utilicemos y otra serie de plataformas que, bueno, perdón, y que los clientes de cada plataforma buscan una cosa. Todo esto parte también de una premisa, que la premisa es no nos gusta que nos vendan, pero nos encanta comprar. Eso puede determinar muchas veces este punto. Una preguntita rápida, respondéndela por el chat. ¿Estáis viendo un recuadro marrón en medio de la presentación? ¿O solo es cosa mía? Sí. ¡Ah! 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 Pues no sé de qué es. Un momentito, voy a dejar de compartirla. A ver... Si solucionamos esto... No, lo tengo en el... Voy a dejar de compartir un momentito, ¿vale? A ver... Aquí. Un momento y ahora vuelvo a compartir. Ya está. No padezcáis. Ya está. Ahora se arregló. No sé por qué me había salido eso y me tenía despistadísimo. Vale, perfecto. Ya no se ve. Ya tenemos visión clara. Vale, muy bien. Estupendo. Pues nada, al lío. Introducción. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, por un lado, introducción a los nuevos canales de venta, que algunos los conoceréis, otros los conoceréis un poco menos, pero están ahí y caray, ya que están, pues podemos pensar en utilizarlos siempre que convenga nuestro negocio. Porque yo hable de ellos aquí y no quiero decir que a lo mejor vaya a veniros bien a vosotros en particular o para vuestro sector en particular, ¿vale? Pero al menos, también como una proyección de cara al futuro, podemos pensar si nos convendría entrar ahí. ¡Uepa! Carmen, tienes abierto el micro. Carmen López. Ahí el micro abierto. Ahora, chachi. Entonces, dentro de la introducción veremos los canales de venta online, plataformas y redes sociales, las ventajas, la importancia de esa presencia digital en ventas, el análisis de métricas, qué importancia tiene. En el segundo punto, pues trazaremos una generación del contenido en el canal. Es muy importante la generación de contenidos. El contenido según el canal de venta, la generación e importancia del contenido de calidad y luego, por otro lado, la estrategia digital de ventas, qué plataforma deberíamos usar en función de nuestro sector, qué es lo que más nos conviene. Ahí también podéis preguntar, decir, oye, mira, yo estoy pensando en usarlo, pues, y lo vemos. Adaptación del producto a la plataforma. No es lo mismo poner algo para Instagram que ponerlo para Facebook que utilizar otras grandes plataformas, ¿vale? Y estrategias de promoción y venta según el canal. De nuevo, medición de resultados. ¿Por qué? Porque los resultados y las métricas nos van a decir muchísimos datos. Y, por último, vamos a ver un par de puntos que son los que más me suelen preguntar en este tipo de curso, este tipo de presentación, que son, por un lado, Wallapop y, por otro lado, Instagram y el fenómeno influencer. Los vamos a ver, los vamos a tocar al final. En el último me preguntaron incluso por Vinted porque está teniendo mucha fuerza, que es cuando Chick-Fi cambió a Vinted, por un Problem G y ya, bla, bla, bla. En realidad, eso ya depende mucho del sector en el que os vayáis a meter. Ojo, hay más canales de los que vamos a ver. De nuevo, lo repito. Hay más canales, pero vamos a ver los más generales, más conocidos. Y, a lo mejor, si alguno me pone, es que yo me dedico a tal, a lo mejor conozco algún canal que pueda ser específico del sector, ¿vale? Vamos allá. Introducción. En el comercio electrónico, como veis, se encuentra en pleno auge, pero no solo en el momento en que se hizo este curso. Es que, durante y después de la cuarentena, el paradigma ha cambiado. Ya ha cambiado enormemente. Ahora le conviene ser o tener una presencia digital hasta el frutero de la esquina. Es que el frutero de la esquina, pues hay fruterías que tienen capacidad y que ya están metiéndose online, ya sea por Facebook, por Instagram, por donde sea, encontrando clientes y mandando comida o mandando aquello que estén vendiendo. El paradigma ha cambiado y la adaptación tiene que ir a la par, porque si no, nos vamos a quedar cojos. Alguno puede decir, pero es que mi transformación digital, tal y cual. Mira, el tiempo que no estés dedicando a la transformación digital tú, lo está aprovechando tu competencia que ya está ahí. Así que, esto es una carrera, pero es una carrera que hay que hacer bien, no queremos tropezarnos y darnos con todo el equipo, ¿no? Entonces, para la utilización de los canales de venta, online se ha pasado ya de suponer una oportunidad, suponer eso, una necesidad. Ahora es una parte más, un servicio básico más del negocio, ya sea cual sea. Es que el otro día pedí unos, pedí unas mosquiteras de marco de aluminio, a la carpintería de aluminio de abajo de mi casa, de debajo de mi casa, lo pedí por internet. Como veis, es que el paradigma ha cambiado, ¿vale? Introducción a los nuevos canales de venta. Vamos allá. Empecemos por la fundamentación, ¿vale? ¿Cuál es la fundamentación? Que todo no solo ha cambiado, sino que ha crecido enormemente. Como podéis ver en la gráfica de la IAB e-commerce, es que el nivel de internautas, ¿vale? Está en un 93% sobrepoblación y el 72% de la población española hizo uso del comercio electrónico. Esto es bastísimo, es bestial. ¿Por qué? Porque todo eso son clientes potenciales de uno o de otro sector, pero es que están ahí, están creciendo un montón. Y ya os digo que después de este análisis, estos análisis se hacen por oleadas, se llaman. Cuando venga la primera oleada, porque suelen ser cuatrimestrales, trimestrales o cuatrimestrales, cuando venga la primera oleada de 2021, respecto a final de este año, veréis el pedazo de cambio de paradigma. Es para coger las gráficas de los dos años, de 2019 y 2020, y ver cómo ha cambiado todo. Y cómo el online, el comercio online, la venta digital se ha disparado, se ha disparado. Todo ello implica que seas una gran empresa, seas una mediana empresa, una pequeña o incluso una micropime, te tienes que adaptar. Porque ya no vale el modelo habitual. Yo tengo una tienda, tengo un escaparate, el escaparate está en la calle, da a la calle y si no tengo el escaparate bien arreglado, no me van a mirar, si no tengo el escaparate preparado y lo voy adaptando al cambio estacional y de otros formatos, no voy a ser tan competitivo como los demás. Pues esto va a tener que tener un reflejo en el mundo digital equivalente. Tengo que modificar mis redes sociales en función de la época del puñetero Black Friday. El año pasado, cuando di este curso, me dijo un cliente, perdón, me dijo un alumno, pero es que eso del Halloween, eso del Black Friday, eso es una americanada. Yo no hago eso. Y yo le respondí que me parecía estupendo, que obviamente tú tienes que hacer lo que consideres que tienes que hacer, pero que no te preocupes, que tu competencia sí que lo está haciendo. Cambió la cara, se lo pensó, dijo, no había caído yo en eso. Es que tú por ese principio puedes decir es que es una americana y tal y cual. Pero créeme, tu competencia lo va a hacer y le va a sacar toda la punta que pueda. Así que, entrada al trapo, ¿eh? Entrada al trapo. Los canales de venta online, vemos aquí plataformas y redes sociales. Esto es lo que os he dado de adelanto. Además del e-commerce, las redes sociales se han evolucionado mostrando contenidos como plataformas de venta. De hecho, esos cambios se han visto cada vez más implementados, tanto en redes sociales como en los formatos. Incluso, que has sacado, por ejemplo, Amazon, para que metas productos tuyos en Amazon y con un plugin, con un pequeño programa adaptador, lo metas en tu propia página web, usando Amazon como plataforma de venta. Está en todo. ¿Cuáles son las principales modalidades de venta en canales online? Pues tenemos, por un lado, el e-commerce, ¿vale? El e-commerce es la tienda online. Puede ser una página web, una página web con tienda o una tienda creada pura y dura, como sería un PrestaShop. ¿Vale? Esas son las diferencias. Básicamente, entonces, tenemos una web que puede tener algunos módulos para vender cosas. Tenemos una web con una tienda o tenemos una tienda enorme. ¿Cómo sé lo que me conviene? Pues vamos a ver. Hay diversas maneras de hacerlas, ¿vale? Tenemos las que están hechas en HTML puro y duro, que eso te lo tienen que hacer. Bueno, yo os recomendaría que si vais a tener un e-commerce que os lo hagan. ¿Vale? Que eso de configura fácilmente tu e-commerce. No. Mejor no. Mejor, mejor. Contrato profesional, que para eso están. Más que nada porque se saben todas las triquiñuelas y saben crearte una plataforma que, aunque sea como tú quieres, que sea atractiva para la venta. En el caso de WordPress, WordPress es un formato que surgió para blog. Ahora está en auge como sistema para hacer páginas web. De hecho, el 30% de las páginas web que existen hoy en día están hechas en WordPress. Y tiene un módulo para crear tienda, una tienda online, un e-commerce que es WooCommerce, que se implementa. PrestaShop y Drupal son... Bueno, Drupal es un montador, digamos, y PrestaShop en sí es un sistema creado para hacer tiendas. Y tiendas tochas, que aguanten, que aguanten mecha. ¿A qué me refiero? Que tú con un WordPress yo no recomiendo tener más de 100 productos. Se puede liar pájara. Pero un PrestaShop te aguanta 5.000 y 8.000 productos, si quieres. Va en función de lo bien planeada que esté. Así que eso es en la parte de los e-commerce, que son esas páginas, esas tiendas online creadas para vender. Tiene sus modos de venta, tiene sus formatos, puedes tener un TPV virtual, puedes aceptar ventas en PayPal, en Stripe, en cualquier otra plataforma en Uplay, lo que tú establezcas. Por otro lado, tenemos los Marketplace en redes sociales. Si creáis nueva o tenéis una fanpage para vuestro negocio, habréis visto que a lo mejor, en función del sector que le hayáis indicado a Facebook al que os dedicáis, os dice, ¿quieres habilitar una tienda? ¿Quieres poner productos, subir productos? Yo lo estuve siguiendo desde el principio, desde que empezó el Marketplace de Facebook y te permitía etiquetar productos. Ahora ya haces virguerías. Puedes poner productos de saldo de temporada, con rebaja, sin rebaja, con un descuento que caduque a X tiempo. Os deja hacer una montaña de cosas, la verdad. Lo único que no tiene, al menos todavía en España, es la pasarela de venta. Por eso, Facebook e Instagram, que en Instagram se llama Store, Store, tienda, que os permite etiquetar productos, etcétera, al final os pedirá un link a la tienda online que tengáis donde poner los productos, donde finalizar la compra. Dadle tiempo, que ya implementarán el cierre de venta en estas redes sociales. No en vano, Facebook tiene ya la libra, también su criptomoneda propia. Imaginad el rollo por donde va. El señor Zuckerberg no quiere dejar pasar nada. Y por otro, tenemos los marketplaces en la red, que son grandes plataformas de la industria de mercados online, que son como el megabazar. Por un lado, tenemos cosas gigantescas y tochísimas como Amazon y El Express y que incluso como Pyme y Micropym podemos acceder y vender nuestros productos ahí. a cambio, obviamente, de un porcentaje. Incluso podemos hacer publicidad con sus propios sistemas. A otros más pequeños como Etsy o Redbubble. ¿Vale? Tenemos la primera pregunta de la tarde. ¿Las webs que muestran productos, artículos, pero para su compra se dirigen a Amazon? ¿Les paga Amazon por referencia a sus productos? ¿Vale? ¿Vale? Eso es... Lo diré. Se llama marketing de afiliación. Sí, es un programa que tiene... 140. José, ¿tienes conectado el micro? Ya no. Vale, Paco, te respondo. Normalmente son de marketing de afiliación. Eso sí funciona con un sistema de afiliación que tiene Amazon que te permite poner productos en la página web y si alguien lo compra desde tu web te llevas una comisión. Las comisiones están entre el 3 y el 10% en función del tipo de producto. Eso te permite tener, por ejemplo, una tienda sin tú tener ni un producto ni tener nada que ver. Lo único que haces es añadir valor a un producto, hablar de ese producto porque tú sabes mucho y si lo compran a través de tu web haciendo clic en el enlace que te has puesto del producto te llevas una comisión. ¿Qué pasa si la persona se sale de la web, no va a Amazon y luego entra en Amazon y busca el producto y lo compra que te sigues llevando la comisión porque tiene la cookie instalada? Y la tiene instalada para 90 días. Si le ha dado a aceptar cookies la tiene para 90 días. Imaginad. ¿Vale? Eso es marketing. Sí, es muy bueno. Es muy bestia. Si sabes mucho de un producto puedes tener un negocio sin necesidad de tener una tienda porque además todo lo gestiona Amazon y si hay problemas con el envío a ti no te dicen nada porque el envío dependerá del proveedor, de la compra final. Así que, y más teniendo el botón de compra ya, es súper rápido. Así que, si sois buenos con las palabras y entendéis mucho de un producto podéis hacer un marketing de afiliación. Os metéis en el programita de Amazon y fuera. Os lo descargáis, ponéis el plugin, lo programáis, empecéis a meter productos y a volar. Es un rato de trabajo pero, oye, podéis sacarte un dinero de ahí, ¿eh? Ahí os lo digo. Seguimos. Un conocido que corre carreras de trail. Ah, ha quedado una hueá al respecto, pues. Pues, efectivamente, pues se puede sacar un dinerillo por ahí de productos de Amazon, de productos referenciados, de productos recomendados. Para eso está el sistema este de marketing de afiliación que tú te lo sacas y, hala, y si vas rendiendo, pues te llevas un pellizquillo de cada cosa. Seguimos. De nada, Paco. Para eso estamos. Seguimos. ¿Qué negocios pueden usar estos canales? Cualquiera. Cogerlo con pinzas, ¿vale? Cualquiera. ¿Por qué? Digo que cualquiera porque hay muchos canales, ¿vale? Y hay casi seguro que hay un canal para eso que quieres vender. A menos que vendas cosas tipo plutonio que entonces vete a la web que seguro que lo puedes vender. Quitando eso, prácticamente hay un sitio para cada producto en internet sin problemas. Los canales de venta online no solo te dan la posibilidad de vender esos productos sino que existe la posibilidad de vender también servicios. Entre otras cosas también tienes que generar un contenido de calidad y promocionar masivamente tu marca para que te vea. ¿Vale? Los servicios. Podemos entender, por ejemplo, una asesoría que, Damián, te veo pero no te escucho. Pues creo que me estáis oyendo todos, ¿no? Aquí en Carnity no hay duda pero creo que me está escuchando a todo el mundo. Pulsa sobre el botón que... Seguimos. ¿Ventajas de usar los canales de venta online? Por si os quedaba alguna duda. Para empezar, conseguir un mayor alcance. Más que nada porque lo bueno del momento online es que te permite llegar a gente que en un negocio físico no llegarías. Dos. O sea, es decir, a clientes que se te van del área geográfica tuya. Dos. Facilidad de análisis de ventas. Esto es súper importante porque si sabemos con datos de dónde vienen esas ventas podemos apuntar mejor la próxima vez para lanzar productos. Así que estamos ganando una información valiosísima. Tiene un menor coste que el offline. Tiene lo que se llama un efecto democratizador. Tener una tienda online te sale más barato que alquilar un local, que tener que contratar unas licencias. Te sale más barato que contratar publicidad offline porque las cuñas, los anuncios de televisión, de periódico y demás, son muchísimo, muchísimo más caros que el online. Sí, es verdad, hay muchísima competencia pero en el offline también la tienes. De hecho, tú puedes gestionar incluso tu propio negocio online puro y duro y si tienes demasiados productos en casa pues te pides un trastero y los tienes ahí y cuando tengas que hacer envíos los haces y no tienes mayor problema. Hidrataos. La utilización del canal de venta online no solo supone esa facilidad para llegar a los consumidores sino también para segmentarlos. ¿Por qué? Porque tú puedes vender más de un tipo de producto. Al vender más de un tipo de producto puedes estar puedes segmentar las publicaciones que tú hagas las puedes segmentar en función del público al que le interesa. No es lo mismo tener una tienda de modas en la cual tengas ropa para adolescente ropa para hombres ropa para mujeres bisutería accesorios pues puedes segmentar muchísimo incluso si vas a hacer publicidad tanto como si no puedes dirigirte mucho mejor a a ese público sabiendo con esas métricas que has conseguido antes cuántos hombres te siguen cuántas mujeres te siguen y qué intereses tienen. El análisis proviene de las ventas online proveniente de las ventas online te dará esa información que yo siempre digo que es una información estratégica de primer nivel ¿vale? Que no es una información me han llegado 500 personas sí, 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 sí pero en redes sociales y en muchos sitios puedes sacarle una punta a esa información impresionante. y además te permite hacer una cosa que a veces el offline cuesta más que es fidelizar fidelizar al cliente porque mejor que un cliente que te viene a comprar una vez es un cliente que te compra dos veces que te compra tres veces y es más que te recomienda ¿se puede hacer en el offline? por supuesto que sí pero el online te permite hacer una cosa y derribo mucho mejor y más acertado tienes mecanismos y muchos que no son de pago ni son demasiado caros como las newsletters las publicaciones programadas los buenos y cupones y demás que te permiten hacer ese seguimiento el decirlo de etiqueta presentanos a un amigo presentanos a otra persona y te damos un beneficio etcétera hay muchos mecanismos y recursos para estos canales de venta online seguimos entre las ventajas de este canal de venta online vas a encontrar uno valor añadido a tu negocio es decir dispones de la posibilidad de vender y estar ahí para el cliente en el medio online el cliente puede conocerte o puede no conocerte pero si te conoce y te encuentra además en online tiene más papeletas de contactar contigo que si solo te conoce porque tienes una tienda en una calle determinada acceso a tus clientes es decir y sobre todo derivado de la situación actual tienes más oportunidades de seguir en contacto con los clientes porque claro ahora el entrar y salir de las tiendas es mucho más complejo no tenemos esa facilidad que teníamos antes sin embargo estar tú atento cuando antes te pasabas y veías los cambios casi semanales o cada dos semanas los cambios de escaparate ahora vas a estar tus clientes pueden estar pendientes de tus redes sociales para ver qué cambios has hecho qué productos nuevos has metido etc disponibilidad continua de ventas oiga las tiendas online no duermen otra cosa es que tú lo proceses después en un horario determinado pero que hay una disponibilidad continua eso está ahí y está ahí 24 horas alguien te puede hacer una compra a las 5 de la mañana yo he tenido clientes que venden son mayoristas de té y de infusiones que les han hecho compras a las 5 de la mañana y les han hecho compras de 200 300 euros y tú dices ¿quién narices en su sano juicio hace un pedido de 300 euros a las 5 de la mañana? pues hay gente para todo para todo y la medición de resultados ¿vale? donde puedes medir tanto la inversión general es decir cuánto me cuesta mantener la página web cuánto me cuesta pagar el hosting cuánto me cuesta el informático si lo tengo o el tiempo que yo le dedico a ese e-commerce y con respecto a los clientes que llegan que entran en la página que hacen clic que atienden a mis publicaciones que se interesan que hacen clic en mi publicidad online etcétera todo es medible y si todo es medible tienes más opciones de economizar mucho mucho más Mario Gine me pregunta a través de un CRM a través de un CRM pero también a través de los datos te vienen a través de las herramientas de analítica no necesitas un CRM las estadísticas de Facebook las estadísticas las Facebook Insights las estadísticas de Instagram las estadísticas de de Google Analytics te dan acceso a todo ese montón de datos en cuanto el CRM te ayuda luego a procesarlo ¿vale? la importancia de la presencia digital en ventas como último point os diré que de nada Mario Eugenia ojo el CRM puede tener también sus propias estadísticas y luego obviamente te darán las lecturas de venta y puedes ajustar muchísimo más el ROI de conversión pero dejémoslo en que el CRM te ayuda a procesar y las estadísticas las puedes obtener de muchos lugares CRM incluido así mismo la presencia digital no solo te permite vender el producto sino que lo puedes promocionar hasta la sociedad puedes implicar al consumidor incluso en su fabricación y modificación esta si suena un poco abstracto pero hablamos por ejemplo de una tienda de camisetas donde tú puedes pedirle a un proveedor que te haga unas camisetas de determinada manera yo he comprado a través de Facebook Marketplace llegando a la tienda online he comprado camisetas camisetas que están de oferta camisetas de logos frikis de cosas de series y tal es más ahora hay incluso plataformas que se encargan de rastrear incluso ofertas de hecho tú como empresa puedes entrar también vale tenemos no lo dejes escapar punto com tenemos chollómetro tenemos camel 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 por ejemplo esta última camel 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 está especializada en Amazon chollómetro son chollos en general que te informan cuando un producto ha bajado de precio y no lo dejes escapar punto com lo mismo te lanzan avisos a ti como consumidor de cuando baja un precio así que tenemos que tener en cuenta también que existen este tipo de herramientas en el análisis de métricas que ya os he dicho que iba a ser un pilar un pilar no un pilar un pilar fundamental tenemos que esa obtención de datos de los consumidores es un factor clave sobre todo para saber qué es lo que ha pasado quién ha llegado y qué datos voy a obtener y para qué me van a servir ¿vale? por un lado te permite focalizar a tu público objetivo porque tú si tienes una tienda física no vas a anotar todas las veces que entra una persona vas a anotar todos estos datos que hay aquí apuntados en cambio en el sistema online esos datos quedan registradísimos ¿por qué? porque estamos vendidos y ya le hemos dado toda esa segmentación previa hemos dado permiso para que nos lean esa segmentación previa a prácticamente todas las plataformas y cualquier cosa que utilicéis en internet por un lado te permite focalizar al público distinguir el rango de edad el origen el sexo el poder adquisitivo que tiene por ejemplo un chivato muy gordo de esto es Google Analytics si tenéis una cuenta de Gmail tenéis cuenta de Google Analytics que podéis implementar podéis sacar el código e implementarlo en la página web y os dará una cantidad de datos abismal os puedo decir de la gente que ha llegado a entrar bueno lo de rango de edad de origen sexo poder adquisitivo eso eso es lo mínimo que te van a dar luego te pueden hablar de sus gustos de sus hábitos de la temporalidad de consumo de qué intereses les ha llevado hasta tu página qué flujo tiene tu página porque pueden entrar directamente a la home a la página principal y de repente caerse la mitad de las visitas y la otra mitad se van a los productos pues sabes que tienes que hacer algo en la home en la principal también te va a hablar del gasto medio de los intereses de compra todos esos datos te los dan de verdad que os los dan y eso te permitirá ser muy preciso a la hora de realizar promociones el seguimiento del cliente potencial y del cliente el cliente potencial es aquel que está a punto de comprarnos y el cliente es el que nos ha comprado te permite hacerle un seguimiento un track por cualquier lado por la web por las redes sociales por las plataformas también te van a dar el impacto de las acciones cualquier promoción post no hablo ya de publicidad cualquier post que tú cuelgues en Facebook te va a decir cuántas impresiones y cuántos clics han tenido esos son datos que como hemos visto en la parte de publicidad online que dimos la semana pasada y la anterior el impacto es cada vez que se ve nuestra publicación y el click es cada vez que alguien hace click en esa publicación nos va a decir el éxito que tiene de tal manera que si sacamos un producto y tiene muchas impresiones y un ratio bastante bueno de clics podemos decir podemos incluso apostar a que podría salirnos bien hacerle publicidad a esa publicación porque tiene una gran aceptación es más se pueden hacer un montón de cositas como una cosa que se llama experimentos AB las pruebas AB o ensayo y error son pequeñas pruebas que te permiten hacer tanteos sobre productos nuevos publicaciones nuevas nuevas etcétera ¿dónde se ve esto? bueno esto se ve en Facebook en Instagram pero eso es en la parte de publicidad ¿vale? o en Analytics a través de Google AdWords también se puede ver de Google Ads ahí para analizar métricas el método estándar te dice que vayas haciendo publicaciones y que veas cuáles son las que más éxito tienen te lo apuntas en tu hoja de Excel y vas anotando esto me vale esto me vale esta ha tenido menos y si le cambio el rango de hora de publicación y si le cambio el rango de edad al que me dirijo ¿cómo hago eso? a través del lenguaje de la imagen de lo que estoy expresando luego tenemos también las suscripciones cuando hago campañas de promoción ¿cuántos suscriptores consigo? ¿cuánta gente me da like en la página y se convierte en seguidor y cuánto de todos esos impactos no? y la interacción ¿cómo interactúa la comunidad en mis canales y en las redes sociales con mis publicaciones? ¿le dan a like? ¿hacen comentarios? ¿me preguntan el precio de algo? un ejemplo aquí en mi barrio hay una tienda a una calle que la veo desde mi ventana literalmente que tiene su escaparate súper coqueta es una tienda de modas ¿vale? y tiene un escaparate lo cambia cada semana es súper coqueto súper bien llevado pero cada vez que hace una publicación en facebook del escaparate o de algunas prendas que ha traído y no las pone en el escaparate suele tener una reacción bastante buena y es más le reservan y vende las prendas antes siquiera de ponerlas en el mismo escaparate eso es porque ha aprendido quién es su público dónde está su público por qué lo hace en facebook y no lo hace en instagram porque sabe que su sector que su segmento de edad son mujeres de entre 25 y 40 años que normalmente consultan facebook en ciertas horas algunas veces son de trabajo cerca del principio y final de la hora de trabajo en cambio otra tienda más también de moda tiene otro tipo de ropa que es para es ropa de mujer mucho más joven entre 15 entre 15 y 20 años más o menos 25 años que no quiere decir que solo entre gente de ese tipo sino que su segmento de edad suele ser ese y su fuerte es instagram y vende por instagram y cierra ventas por instagram cada una de las dos ha aprendido cuál es su segmento a base de esas métricas ese retorno esa interacción con el público y ha aprendido dónde está el sitio donde quieren pescar digámoslo así luego ya hay métodos más complejos que tiene que ver con métricas más complejas como los clics en productos en el e-commerce que también te lo dicen han habido tantos clics en productos tanto abandono de carrito productos agregados o eliminados de la cesta que es el abandono de carrito impresiones de las promociones cuando has hecho algo de publicidad o has puesto un post sobre un producto y ver cuánto seguimiento tiene cuántos impactos tiene o el alcance del contenido en redes sociales y blogs de productos ver hasta dónde se ha expandido y con base en esas analíticas sabes si te viene público desde Pinterest si te viene público desde Facebook si te viene público desde algún sitio que haya compartido una noticia sobre tus productos tu tienda tu sector todas esas métricas aunque no os lo parezca están ahí para que las aprovechemos primera parte coge de aire generación de contenido en el canal ¿por qué? porque que tú peques una foto no va a hacer que te compren en internet se vende se vende dos cosas uno hay una estrategia dual ¿vale? y la estrategia dual es la siguiente la estrategia dual es la siguiente tú en Instagram tú en en redes sociales vas a vender a base de precio o a base de calidad a menos que tengas un producto único a base de precio o a base de calidad punto por otro lado vas a vender con base en tu contenido tú tienes que convencer a la gente tienes que exponer una serie de datos de detalles de contenidos que convenzan de que te compren a ti y no se vayan a buscarlo a otro sitio ¿por qué comprar en un pequeño negocio en tu negocio y no irme a Amazon a comprarlo que a lo mejor hasta lo encuentro más barato? esa es la importancia del contenido la adaptación de tu negocio a la venta online no quiere decir que tengas que usar solo un canal como hemos dicho existe lo que se llama la omnicanalidad esto es un palabra de la gente del marketing ¿vale? que les encanta usar palabras raros al menos gracias que no está en inglés pero la omnicanalidad es la presencia en todos los canales que te son posibles para llegar a cuantos más público mejor ojo ojo cuidado no quiere decir que te metas en todas las redes sociales no quiere decir que te hagas un e-commerce y una plataforma de venta en Amazon y también en Ebay no lo que quiere decir es que se tiene que realizar de una manera correcta y que te tienes que adaptar a los canales a los que vayas a salir eso quiere decir que no te esfuerces en estar en todos a la vez asegúrate de que aquellos sitios en los que estás de verdad te reportan algo si te funciona Facebook y te funciona Instagram aunque un poco menos pero en Twitter no te comes un colín poner y forzar toda la estrategia para seguir en Twitter es una tontería es una tontería tienes que ir donde esté tu público y tienes que economizar el tiempo que gastas en llegar al público porque no tienes tiempo para estar atendiendo todos los canales del mundo mundial si mañana sale una red social nueva ¿sabes si tu público está ahí? ¿sabes si en esa red social se compra o hay intercambio o hay interés en tus productos o servicios? tienes que ser muy crítico tenéis que ser muy críticos para antes de forzaros a entrar en un canal en una red social o apostar por una estrategia tenéis que tener métricas y tenéis que saber si hay ahí en otras sesiones se recomendar si está registrado en todos los canales por el tema de que no te pillen el nombre yo eso seguramente no lo he dicho Paco seguramente no ojo una cosa es que lo tengas que tengas el nombre reservado le echas candado y a volar pero yo por lo general no te recomendaría estar en todos ¿sabes por qué? porque da mala impresión que tengas un canal abandonado no te preocupes Paco da mala impresión tener un canal abandonado que tú hayas publicado tres veces en Twitter ¡Hola mundo! 2013 ya hemos vuelto con fuerza 2015 2015 si puedes puedes registrarlo y se ve que el canal no tiene actividad y punto y te lo te lo quedas y ya está para que no te quiten el nombre ¿no? pero vamos que tampoco si no siempre te puede sacar el mismo y pones oficial si alguien te quitara el nombre y fuera pero yo no forzaría estar en todos los canales porque es un desperdicio de tiempo y dispersa tus energías y tú tienes que focalizarte en vender en ser efectivo en encontrar a tu público en hablar con él y en tratar de cerrar las más ventas posibles ¿es una estrategia agresiva? sí lo sé pero es que tú no estás en internet para hacer amigos tú estás en internet para vender esto ya os lo dije y lo repito porque me encanta la frase que me quedó muy bonita cualquier esfuerzo que hagáis en internet que no esté orientada a la venta es un desperdicio de tiempo y de dinero y por venta me refiero a venta de producto venta de servicios o venta incluso de la marca del branding ¿vale? de vuestra marca si no estáis esforzándonos que no quiere decir que no podéis hacer una publicación de buenos días estoy con el café que pocas ganas tengo ojo la naturalidad es importante igual que el hablar nativo que es el hablar como se habla en cada red social no se habla igual en Twitter que en Instagram pero es muy importante que os esforcéis en que todo o la mayor parte de lo que hagáis en esas redes y que vuestra presencia esté orientada a obtener ese ese beneficio y a obtener esa vía de llegar a vuestro a vuestro público ¿vale? ese siempre será mi máximo consejo el contenido según el canal de ventas no es lo mismo no es lo mismo como mi frutero le habla a la señora Paqui que tiene 80 años y le puede porfiar sobre el tamaño de una berenjena que nadie piense cosas raras hablamos simplemente de hortaliza que como me habla a mí cuando voy a comprar tomates para hacer una porra antequerana como le habla a mi vecina que tiene 10 años más que yo que va a buscar unos calabacines para hacer yo que sé una empanada de calabacín y atún que están muy buenas me salen muy ricas no es lo mismo él se adapta ¿vale? él se adapta le habla a la señora de 80 años de una manera a mí de otra manera y a mi otra vecina de otra manera nosotros en redes sociales tenemos que hacerlo también tenemos que adaptar nuestro vocabulario en la partida de un negocio nuevo ¿cómo saber qué canal es el más adecuado? pues mira lo primero es Jessica mediante el benchmark es decir busca tu competencia mira si tu competencia está ahí ¿qué índice de impacto tiene? el índice de impacto es simplemente de las publicaciones que hace cuántos likes tiene cada cuánto publica si ves que publica mucho y que tiene un ratio de likes de 10-10 ahora os explico qué es eso vale la pena estar ahí un ratio del 10-10 es que en redes sociales por lo general ¿vale? por lo general vais a obtener de todos vuestros seguidores un 10% de ellos verán o serán impactados por la publicidad y otro 10% interactuarán con la con el contenido que hayáis planteado no es una regla fija pero normalmente se suele cumplir bastante ¿vale? suele tener un 10-10 así que calculad porque si entráis en la fanpage vuestra competencia tiene 15.000 seguidores de cada y en cada publicación veis que tiene unos 150 200 likes y 1 3 8 comentarios ahí hay negocio si tiene 150 seguidores pero tiene 50 likes o 20 likes el ratio es muy 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 alto ¿vale? también vale la pena eso lo veremos ahora al final cuando os hable de los nano influencers de la importancia que tienen pero la forma más rápida de saber si te vale la pena en un negocio nuevo estar en una o en otra red es investigar a tu competencia lo primero para identificarla no te vayas a los nombres que tú ya sabes coge la palabra clave de tu negocio bicicletas baratas en Málaga bicicletas de segunda mano en Málaga siempre os recomiendo que los segmentéis con la palabra de la localidad en la que os encontréis porque os ayudará a segmentar mucho mejor ¿vale? lo ponéis en Google y de esos negocios que os salgan los 10 primeros quitad los portales grandes quitad mil anuncios quitad Wattop quitad Amazon quedaos con las páginas web meteos en las páginas web abriguad sus sus redes sociales e investigadlas y bicheadlas si se hace falta les apuntes en un Excel y las vais investigando y cuando hayáis hecho eso entráis en Facebook ponéis el nombre del negocio de vuestra competencia Bicicletas Manolito y ver además de Bicicletas Manolito que otros negocios más salen porque os hará una segmentación local porque Facebook Instagram y Google son capaces de leer la IP de conexión que tenéis leyendo la IP sí, sí estamos vendidos os lo he dicho aunque no tengáis puesta la geolocalización sabe desde donde entráis entonces teniendo esa localización os sacarán unos negocios investigadlos también esto no es espiar ¿vale? se llama benchmark para algo existe el marketing que es para ponerle nombres nuevos a todo así que Jessica para saber si te vale la pena cuál es el canal más adecuado investiga dónde está tu competencia online y offline bichea métete en internet a saco y piensa siempre a la hora de encontrar a tu competencia no pienses como tú profesional experta persona que va a montar un negocio piensa en cómo buscarías ese negocio sin necesitarse ese producto o servicio ¿vale? piénsalo siempre ponte siempre los zapatos de tu cliente porque es la manera es la mejor manera de obtener los términos más adecuados para llegar hasta ti y hasta tu competencia ese es mi consejo de nada Jessica ¿vale? entonces por ejemplo aquí a que me refería en la diapositiva pues que no vamos a hacer la misma publicación en Instagram que en Guarapop que bueno que en Guarapop en Instagram que en Facebook porque Facebook tiene una forma de expresarse tiene la capacidad de meter links tiene la capacidad de meter más contenido más texto que Instagram Instagram es súper visual y quiere una interactuación María Antonio también ¿qué quiere decir eso? sobre todo sobre todo sobre todo en redes sociales centraos en lo experiencial en la experiencia ¿en qué les va a aportar? cuando veis las opiniones de la gente la gente siempre habla de su experiencia no os habla normalmente no os hablará de los términos técnicos no os dirá esto no me ha gustado porque su rendimiento ratio potencia precio normalmente os dirá me ha gustado la sensación es increíble el tal y el cual centraos en lo experiencial en redes sociales que es lo que más vende ¿vale? no digáis con este me lo invento con estas zapatillas correrás más o estarás más cómodo sino prueba una forma distinta de andar soy un poco peliculero ya lo sé ¿vale? no podéis hacer el mismo contenido en tu tienda online en vuestra tienda online que en una red social que por ejemplo en plataformas de venta como Wallapopo o Ebay normalmente estas plataformas que ya son plataformas enfocadas a la venta sobre todo de persona a persona ¿vale? normalmente necesitan un contenido menos elaborado pero ceñido a mostrar las características del producto y por favor que esté bien escrito ¿de acuerdo? las imágenes tienen que ser de buena calidad no vas a hacer el mismo contenido para tu tienda online que para Amazon por ejemplo Amazon y Aliexpress es un sitio donde lo que más 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 os va a requerir son buenas imágenes del producto y a ser posible todas las características técnicas ¿por qué? de la parte experiencial ya se encargarán las reseñas en cambio en Amazon cuando yo compré este micrófono la webcam con la que estoy hablando ahora con la que me estáis viendo y varios equipos distintos yo lo primero que hizo fue ver las características técnicas porque quiero hacerme una idea exacta de lo que voy a comprar porque no tengo la capacidad de tenerlo en la mano y comparé un montón más de lo que yo comparo habitualmente yo comparo más online que cuando voy a una tienda yo se voy a una tienda y quiero una cosa la cojo y la compro asegurándome de que tiene lo que yo quiero la cojo y la compro eso hace que traiga a veces por el camino de la amargura a mi mujer que le gusta más comparar que a mí pero yo es que voy y lo compro en cambio en Amazon en Amazon me meto miro 14 micrófonos me salgo miro en tiendas especializadas y bla 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 ¿vale? así que en plataformas de canales de ventas de este tipo de marketplace grandes pues lo que vamos a hacer es meter todo el contenido técnico que sea posible las medidas el peso el rendimiento la longitud de un cable Amazon ha habilitado la capacidad de responder productos perdón de responder preguntas incluso a gente que ha comprado el producto no ya no ya a quien lo vende te puedo decir este producto y las preguntas pueden ser son casi siempre de índole técnica ¿es compatible este brazo de micro que yo he comprado este brazo de micro es compatible con el micrófono Handenfonder Blue Yeti 3000 4000 y tú dices no tengo ni idea pero a mí me funciona muy bien tiene el pincho que requiere de tu micro porque ya me suena de haberlo estado bicheando sí puedes usarlo el cable mide 3 metros no sé qué mide tanto y permite un intercambio de información objetiva muchísimo mayor así que las características técnicas para el marketplace de este tipo marketplace que en las redes sociales se va a centrar sobre todo en las características técnicas la generación del contenido de calidad es determinante para posicionar la imagen de marca e incentivar la compra ¿cómo determino yo qué contenido necesito volcar en cada sitio? primero tienes que establecer una metodología para ese contenido hora fecha día y hora es importantísimo voy a publicar todos los días todos los tal podéis ver que muchas tiendas de electrónica por ejemplo suelen publicar cada dos tres cada dos o tres días a veces cada día hacen una publicación y con un rango de horas muy determinado el diseño corporativo también influirá no pongáis la imagen bruta del proveedor poned una imagen con vuestro logo abajo aunque no borréis la marca del proveedor que se vea que vosotros respondéis por el producto y sobre todo ser profesional da calidad edición un buen contenido comenta bien las características de tu producto de tu servicio ¿vale? sobre todo porque como dijo Oscar Wilde no hay segunda oportunidad para causar una buena impresión aunque tengas el mejor restaurante del mundo si entras y ese día en ese momento en la hora X ha habido un estropicio y hay una silla tirada y un cubo de la fregona volcado tú nada más entrar aunque te hayan recomendado ese restaurante que dices ¡uh! ¿qué ha pasado aquí? esto no es lo que me habían vendido a mí mis amigos o conocidos así que echadle curraos mucho el contenido para todo ¿vale? para todo es más ahora las redes sociales tanto Instagram como Facebook Facebook ya te dejaba pero Instagram te deja programar desde el escritorio las publicaciones o sea es brutal lo tenéis que hacer a través de la plataforma creator pero de Facebook propio pero es genial y lo podéis programar metéis los contenidos y ala volar y ya respondéis dudas y acaso os las preguntan ¿vale? aquí os pongo un ejemplo duele de verlo el primero me diréis Damián tío es que eso es desigual y desigual claro tiene gente tiene community managers social media strategist y cosas de estas os puedo poner desigual como os puedo poner la de la tienda de moda de aquí abajo que a veces tiene mejor calidad que desigual pero mirad al lado la publicación 50 50 euros centurión armani yo no sé si en la antigua Roma había centuriones de armani pero yo pagaría por verlo tengo una centurión armani original de hombre ni con un palo no transmite credibilidad no transmite confianza aunque le veas la etiqueta ahí yo al menos y como yo la mayor parte lo tiene cualquiera en sí Paco tienes razón eso robado seguro no vamos a poner en entredicho la honorabilidad de nadie aquí pero bueno a ver centuriones necesitamos todos pero no vamos a ponerlo en entredicho simplemente que como este vais a encontrar mil y uno lo que me refiero es prestarle ese segundo y medio de atención que va a hacer falta a la hora de publicar un producto es currarlo ¿por qué? porque currarlo da una buena imagen de marca por muy pequeña que sea tu empresa o el servicio que tú des es más estos dos que os pongo aquí Sofía Medialdea y Peter Carigüela son no son grandes empresas son autónomos son autónomos y fijaos la calidad que le dan a sus presentaciones el cuidado y el mimo que le ponen cuanto más cuidado y más mimo le pongáis más lo notará el público sobre todo a la hora de entrar y reclamar esa confianza que necesita para para haceros una pregunta de a Peter Carigüela de oye una sesión de fotos o a Sofía Medialdea oye mira Sofía tengo un apartamento que quiero poner en el alquiler y lo quiero decorar y bla 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 de acuerdo con cualquier cosa pero el buen contenido buenas imágenes bien trabajado bien currado y a ser posible pues eso con una calidad y mimos vale y dale mimos pasamos a la estrategia digital de ventas chon 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 os habéis quedado con las ganas de saber que es un centurión Armani yo me imagino un centurión de la legión romana con un traje de Armani por encima de la armadura muy elegante muy de negro pero tiene que molar bien lo bueno de las clases online es que no me podéis tirar los tomates directamente ¿qué plataforma debería usar? por una parte la respuesta a esta pregunta es relativamente sencilla depende vale va a depender mucho para seleccionar qué plataforma es conveniente tienes que analizar qué tipo de producto ofreces quién es tu público objetivo y como le he dicho a Jessica antes saber si tu competencia ya lo está haciendo si están utilizando esa red si ojo a lo mejor no está tu competencia ahí pero tú encuentras indicios de que tu producto puede triunfar en esa red si se hace bien y puedes arriesgarte y meterle ¿por qué no? que vas a perder un poquito de tiempo intentando encontrar clientes no es un desperdicio de tiempo y de dinero al contrario es una inversión en tiempo y dinero para intentar encontrar clientes ahí puedes estar en varias plataformas pero nunca 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 estar por estar eso es lo peor que podéis hacer y todo lo que se haga en esa red social tiene que ser útil y estar enfocado a la venta como os he dicho ¿vale? de hecho las que hemos visto antes el de Peter Carihuela y el de Sofía Media Aldea están vendiendo están vendiendo los dos están vendiendo están vendiendo su marca y su servicio aunque os parezca que en la foto está ahí sonriendo doblando algo y Peter Carihuela está ahí posando con su pedazo de objetivo si te está transmitiendo algo que hace que intentes ser lo más confiable para ti para adquirirlo luego están invirtiendo en venderos la marca y el servicio ¿vale? este es mi adagio el de cualquier cosa que hagamos en internet que no esté enfocado a la venta es un desperdicio de tiempo de dinero venta de productos de servicios o venta de la marca tened siempre eso en mente entonces diréis ¿hago una publicación más en Instagram? ¿qué estoy haciendo? ¿cada cuánto? ¿está mi público objetivo ahí? sí me vale podéis hacer una publicación para vender un producto una publicación para hablar de un servicio cuando habláis de un servicio lo que estáis haciendo es vender la marca y vender el servicio hay que ser flexible por ejemplo si tu público objetivo es gente joven y activa en redes sociales tanto Instagram como Facebook son buenos canales aunque tengan cortes de edad distintos pero es un buen sitio para lanzar tus productos como poco les puedes llamar la atención y que eso haga que contacten contigo en cambio si mi producto ya tiene uso es decir normalmente es un segunda mano es un como yo digo es un producto de kilómetro cero es un descarte son liquidaciones fin de stock excedentes etcétera o a la popa ebay son plataformas muy buenas para ello si quieres empezar a vender un producto por internet teniendo en cuenta que quieres llegar a la mayor cantidad de personas posible Amazon Aliexpress son ideales Etsy y Redbubble son más particulares porque Etsy está muy enfocado a la artesanía por ejemplo y Redbubble está muy enfocado al artwork al trabajo artístico tanto fotografías como diseñadores ilustradores utilizan Redbubble para vender para vender sus productos porque para vender la marca su marca ellos como diseñadores como ilustradores utilizan otra plataforma como puede ser Artstation o puede ser DeviantArt ¿vale? las premisas anteriores se establecen a modo de ejemplo como ya os he dicho estos son ejemplos porque hay muchos muchos sitios donde poderos dirigir que ojo estas plataformas pueden ser un complemento a vuestro negocio ya podéis estar vendiendo ya podéis estar haciendo cosas pero a lo mejor queréis tener un complemento más pinturas y dibujos Redbubble Redbubble sirve para sí sirve para vender para vender producto artístico ¿vale? también en tus perfiles de Artstation o DeviantArt han habilitado un marketplace y los puedes vender a través de eso ¿vale? pero ahí por ejemplo podrías probar varias cosas puedes probar si son pinturas y dibujos hechos por ti puedes probar Redbubble para hacer la venta directa al público porque normalmente Redbubble incluye un servicio de impresión eso ya depende hay artistas que hacen dibujo digital suben ahí el archivo y la persona lo que hace es comprar el archivo digital en tal medida para que le llegue impreso el lienzo en A3 en en un A2 en lo que sea por otro lado Artstation permite comprar el archivo ¿vale? eso ya depende de donde te estés dirigiendo también puedes implementar una tienda online tanto en Wix que es la forma gratuita como en Wordpress que es la forma entre comillas de pago porque si no sabes hacer web encarga la web más el pago del hosting y del dominio ¿vale? ¿por qué? porque ahí controlas totalmente lo que haces porque todas las demás plataformas donde tú vendas se llevan una comisión Redbubble se lleva una comisión Etsy se va a llevar una comisión en Etsy también como es algo artesanal que haces tú no sé qué tipo de pintura y dibujo pero bueno genéricamente Etsy se lleva también un pequeño porcentaje de la venta mientras que si lo haces en un Wordpress te lo vas a llevar tú casi todo quitando el porcentaje de la plataforma de venta ¿vale? el TPV de Paypal de Stripe o lo que sea ¿vale? espero que te haya servido mal Antonio adaptación del producto seguimos de nada ¿vale? tenemos que adaptarlo para incentivar la compra el máximo posible esto requiere una planificación clara sobre qué quiero vender dónde lo voy a vender no es lo mismo el post qué vas a hacer para vender un producto de colección en el marketplace de Facebook que en Wallapop que en todo colección por ejemplo ya os he dicho que había más de un sitio ¿no? que en todo colección ¿cómo sacar el mayor rendimiento posible? ¿cómo se llama esa página para venta de pictures de imágenes? si son de imágenes que has hecho tú tenemos Redbubble tenemos esto es una ficha esto es una ficha un sitio donde poner una ficha tuya y tiene un pequeño marketplace que es ArtStation y también está aunque algunos digan que no ya no tiene tanto tirón como antes de orientar tiene un pequeño marketplace y puedes orientar las ventas ahí ¿vale? los tres sirven para vender imágenes fotos etc si lo que haces son fotos porque por pictures no sé qué te refieres exactamente si son fotografías las puedes vender también en 500px si no me equivoco ¿vale? imagen ¿veis como hay un montón de sitios donde vender cosas? ¿dónde se vende a la suegra? quiero decir analizar los datos para observar su rendimiento y reinversión ¿vale? porque de todo esto que hemos hecho el producto la plataforma cómo sacar el mayor rendimiento si le voy a hacer una publicación le voy a hacer varias si voy a lanzar también una mini oferta le voy a hacer publicidad o no también tenemos que tener un retorno en datos todas las plataformas nos van a dar datos de lo que hemos hecho cuánta gente lo ha visto cuánta gente se ha interesado ha abierto el perfil etcétera en redes sociales en Instagram lo esencial como ya os he dicho es el contenido experiencial venderlo como una experiencia también tenemos los influencers que ayudan a la venta luego a lo último del todo os cuento lo de los influencers ¿vale? pasamos más rápido por aquí se ha añadido la opción de establecer el pequeño marketplace el marketplace es en en facebook tienda o marketplace y en Instagram os puede salir como store ¿vale? story como tienda y pero casi todos van al final vais a necesitar una plataforma de venta porque no lo podéis vender directamente ahí no os pone el botón de comprar carrito de compra no hay carrito de compra en las redes sociales ¿vale? el marketplace tiene el de Instagram tiene que estar conectado a facebook como podéis ver aquí estos son si hay de mango pero hay un montón de ejemplos más por ahí ¿vale? esto es un ejemplo que os pongo de una venta de una de marketplace en facebook que es de alguien que que conozco yo personalmente y que sé que le saca productos aquí entráis en su en su fanpage y tiene su módulo de tienda con sus precios con sus productos los vende por ahí a veces te ponen vendo por fin de stock por fin de no sé qué y normalmente usa las redes sociales para quitarse de encima el stock sobrante y usa su su Instagram Pinterest y su tienda online para vender normalmente lo que tiene lo que tiene en ese momento como veis ha dividido y la verdad es que le funciona muy bien esto también lo ha hecho el mismo de la guardilla ¿vale? que es un mueble auxiliar como veis es de muebles reciclados y casi siempre con un toque nórdico o industrial y como veis si entrarais ahí en la foto anterior si entráis por ejemplo en el stone trooper de madera en no sé qué os saldría el producto en grande las características abajo por eso en Facebook se tira más de características en Instagram se tira más de la experiencia de darle un toque único a la habitación de tu hijo bla 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 aquí te dice mueble auxiliar línea sencilla influencia nórdica genial para decorar etcétera varía mucho pero si os fijáis pone pagar en el sitio web porque no hay una pasadela de pago en Facebook no Paco no tiene no tiene una pasadela de compra no tiene una pasadela de compra tiene te lleva al e-commerce como puedes ver aquí en esta imagen pone pagar en el sitio web directamente pinchas ahí y te vas al sitio web a cerrar la venta vale pero es una forma de llegar a más público que es simplemente con tu e-commerce eso de nada grandes plataformas bueno pues las grandes plataformas como estas que os he dicho aliexpress wallapop en ebay en amazon y demás sobre todo características del producto ser profesional las imágenes son importantísimas importantísimas los datos técnicos importantísimos también vale y hay que estar disponible para responder posibles dudas porque os las harán en wallapop todos sabemos ya que también tiene su propio sus propias características como que te entre gente en plan te lo compra por 5 euros pero bueno tú deja claro que no se regatea a menos que te guste regatear o tengas un margen con el que jugar y ya está vale y gestiona las críticas de forma adecuada siempre responde a las críticas en la medida de lo posible y presta atención al servicio postventa donde sea pertinente porque al servicio de envío del producto que haya un seguimiento que te confirmen que les ha llegado etcétera de acuerdo estrategias de promoción bueno pues hay varias y muy diversas y dependiendo del sitio te dejan hacer una cosa o te dejan hacer otra por ejemplo hace un tiempo yo puse a la venta en amazon un libro autoeditado y una de las estrategias que te deja hacer es ponerlo durante 24 horas a a cero euros gratis vale para que te compren más después más libros tuyos para que te conozcan y lo pones pues gratis o lo pones o en vez de tenerlo a 2.99 a 3.99 lo pones a 0.99 durante un tiempo te dejan hacer eso durante un tiempo corto siempre son 24 horas normalmente y una vez al mes o una vez cada dos meses también puedes crear cupones mensajes automatizados de ofertas promoción en la tienda física que apoye al online 20 a nuestra tienda y con el código de esta red social facebook 32 mayo te hacemos un descuento de un 10% así me compré yo un par de artículos en Torremolinos que transpuse hasta allí solo por el descuento que se me fue en gasolina pero fui porque era más barato y el contenido siempre 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 de calidad la imagen de calidad utilizar instagram y facebook como canal para dar a conocer el producto puedes lanzar cupones esto es un ejemplo operativo puedes utilizar esas dos redes sociales para lanzar cupones descuentos sorteo generar contenidos para un nuevo producto y poner el enlace pero puedes utilizar amazon como un gestor de ventas que todos facebook e instagram no se quedan porcentaje al menos por ahora pero amazon si se quedará un porcentaje pero a cambio te dejan la logística en la premisa anterior es un ejemplo ¿vale? por ejemplo puedes usar pinterest para todo lo que tenga que ver con arte ¿por qué? porque pinterest es una forma genial de atraer tráfico lo que tú subas a tu e-commerce por ejemplo lo puedes colgar también con el link a tu e-commerce en pinterest pinterest tiene la ventaja de que la gente comparte mucho y repinea un montón y eso puede generarte un montón de tráfico luego a tu e-commerce para vender ahí y cerrar la venta por ejemplo el mismo que hemos visto antes de la guardilla que vende por facebook también tiene su pinterest súper trabajado que comparte las publicaciones de instagram si os fijáis en muchos tienden el link comparte las publicaciones de instagram con pinterest clic ahí y te vas a su instagram o puedes ir a la tienda para comprar el producto y lo bueno es que esta red social sobre todo para cosas que tienen que ver con cosas artísticas es también muy muy buena para generar ese tráfico y ese interés y la oportunidad de venta claro ¿cómo medimos los resultados en estos formatos? bueno tienes que establecer primero unos kpi de los que ya hablamos ¿vale? que dan los key performance indicators los indicadores clave del desempeño como puede ser de lo que yo publique tú te lo apuntas antes de lanzarlo todo dices quiero ver si puedo obtener un aumento del número de menciones que me mencionen que digan ah mira este producto de periquito un incremento de suscriptores una cantidad de número de compartidos de comentarios o de conversiones es decir de venta ¿vale? me podéis decir pero Damian eso suena a hacer amiguetes y estamos aquí para vender ya pero es que también necesitas un bloque de personas para que de ahí salgan compradores analizar la información número de cupones que se han usado de esas ofertas que han lanzado impresiones y clics de tus publicaciones ventas y preventas porque puedes lanzar un producto en preventa yo lo hice con mi última novela y lancé una preventa y luego se hace la venta porque te permite ajustar como ya os dije en otros cursos nos permite ajustar mucho la producción reseñas de productos o del servicio y luego tenemos la toma de decisiones en función de cambiar la estrategia o no cambiar de canales aumentar o cambiar el tipo de contenido que vayamos a volcar en función de lo que hemos ido viendo que obtenemos de esas publicaciones en las que hemos estado trabajando ¿vale? Por último vamos a hablar de plataformas y sus características ¿por qué hablar del fenómeno Wallapop a estas alturas del discurso que Wallapop está prácticamente ya asentado? Bueno, porque es una plataforma que os puede ayudar a complementar vuestras formas de llegar al público es que en Wallapop ya puedes comprar o como poco que sirva de plataforma para enganchar un tipo de cliente yo he visto vender o que tienen puesta la ficha de venta de barcos en Wallapop tú le vas a comprar un barco por Wallapop un barco con un centurión de Armani yo no pero lo bueno es que permite que llegues a más público a más personas que pueden estar interesadas en tu producto sea un barco sea un cinturón o sea lo que sea como veis Wallapop tiene para todo todas las categorías coches tal servicios niños y bebés bicicleta bla 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 los niños y bebés siempre parece que puedes comprar niños y bebés pero bueno es un poco raro fundada en 2013 es de origen español tiene más de 40 millones de usuarios podéis usarlo ya por suerte se puede usar tanto en móvil como en versión de escritorio desde el ordenador con lo cual para un negocio está muy bien tiene más de 100 millones de productos subidos más de mil millones de facturación lo que quiere decir que esas cifras lo establecen como una plataforma de venta buena para llegar a más público está enfocada al mercado de segunda mano digital que segunda mano no tiene por qué ser forzosamente segunda mano como os he dicho puede ser sobrantes stock liquidaciones etcétera y tiene más de 20 categorías de productos y luego tiene una pestaña de otros donde ya te puedes encontrar de todo ¿puedo usarlo para mi negocio? pues sí para la mayoría pero no quiere decir que lo tengáis que utilizar quiere decir que está ahí y que puede ser un aliciente para que venga más público o para trabajar algún tipo de público determinado por ejemplo que os sobra un stock de 50 cinturones porque no lo habéis vendido esta temporada le podéis dar liquidación por Wallapop por ejemplo es particularmente útil ¿qué opinas de Shopify? es a ver Paco Shopify es una plataforma una buena plataforma para empezar a crear tu tienda e-commerce ¿vale? es interesante el problema que yo le veo a Shopify es que si luego te vas a mudar y vas a cambiar a un e-commerce más sólido hecho por ti o encargado como un PrestaShop o un WooCommerce el dominio se lo quedan ellos primero segundo en realidad no es tan fácil de utilizar es que te va a llevar el mismo tiempo aprender a usar un Shopify que aprender a usar un WooCommerce y para eso yo prefiero una opción profesional que es un WooCommerce Shopify de hecho ya te vende solo el software de tienda para montar una tienda aunque sea en otro dominio pero yo es que para eso prefiero un software puro y duro de tienda como un PrestaShop o un WooCommerce o si quieres montar el corte inglés un Magento pero Shopify para empezar puede ser una opción interesante para aprender cómo funciona para hacer tus pinitos aunque no sea con tu marca definitiva que vas a usar al final de los tiempos y con la que tengas hacer rico y millonario que te acordarás de mí sino que está bien para hacer una mini tienda para aprender cómo va aprender también a gestionar porque también tiene un apartado CRM bastante interesante ver las estadísticas cómo se corresponde cómo se comporta el cliente qué son los carritos el abandono de carrito y todo esto no pierdes nada por entrar por empezar a hacer cositas pero sobre todo a mí lo que más me preocupa en Shopify son la gestión del dominio y la gestión de la tienda yo prefiero opciones más profesionales pero es un buen sistema para aprender también ojo no estoy hablando mal ni muchísimo menos de Shopify conozco incluso negocios grandes que se mueven por un sistema Shopify porque tienen el software de venta e-commerce de Shopify y les va bien así que yo tengo mis experiencias y otra gente tiene otras pero oye está apañado luego ¿qué debo tener en cuenta a la hora de volcarme en Wallapop como una herramienta de venta? dispone de un chat integrado podemos hablar con el cliente en directo pero eso también exige tiempo de gestión puedes encontrar al cliente para casi cualquier tipo de producto pero muchos están acostumbrados a regatear que es lo que os he dicho que es un sistema un poco mercadillo no poner precios demasiado bajos porque eso desperta la confianza la desconfianza que diga conseguir reseñas positivas y vender productos en perfectas condiciones eso os puede allanar mucho el camino por último mencionar que recientes implementaciones de Wallapop ha creado el Wallapop envíos y os permite gestionar los envíos cosa muy muy importante en la logística de de un negocio tiene un sistema de pago seguro precios económicos de envío a partir de 2,90 y a través de correos mandan el producto dependiendo de cómo se configure además puedes hacer que el gasto lo asumas tú porque lo has metido en el precio o que lo asuma el comprador si tanto le interesa que lo pague y las transacciones son cómodas porque tienen muy pocos pasos una de las principales cosas que preocupan siempre a la hora de configurar un e-commerce son los pasos de venta cuantos menos pasos y más rápido sea la venta mejor de ahí que Amazon por ejemplo haya creado el botón de comprar ya lo tienes ya todo pre configurado lo das a comprar ya y automáticamente ya están gestionándolo aparte de que parezca magia negra eso de que tú pidas hoy algo y lo tengas mañana en la puerta de casa es más ahora lo tienes en la puerta de casa si pagas un euro más o 1,99 más te lo entregan de 10 y media a 1 y media Cristóbal acabo esta página y leo lo que me has puesto en el chat ¿vale? desventajas el coste de la gestión que se carga el 10% el peso máximo obviamente no vas a vender un barco y le vas a enviar por correos tiene un máximo de 30 kilos problemas del cobro hay veces hay noticias que esto es como todo no todo el mundo le funciona bien y también que depende de correos ¿vale? y luego ¿instagram como canal de venta? pues a ver ¿qué cuentas? un inciso nosotros por ejemplo la tienda online la usamos más de escaparate que de venta cuando alguien pregunta por algún artículo lo enviamos a nuestra web para que vea ejemplos y una vez se aclara nos hace el pedido vía chat o whatsapp sí efectivamente estás usando la tienda online en sí no es una tienda online entonces es un catálogo online porque así todos los productos son 100% personalizados claro, claro a ver es que estas cosas varían mucho es que las tiendas tienen esos dos modos tienen el modo tienda online que entras te gusta el artículo le clicas y vas al carrito a hacer los pasos precedentes pagas y te lo envían o el modo catálogo donde tú ya tienes los ejemplos y si a alguien le interesa cierras la venta a través de un sistema personalizado que es si tú sí es decir vendedor cliente y tú ya vas directamente y le cierras como ha dicho Cristobal por chat o le cierras por whatsapp ¿vale? los chats en redes son la forma más común para aclarar dudas y precios y por ello me atrevo a decir que cuando eres una tienda online pequeña con potencial para ser grande hay mucho pico y pala en tu público es verdad hay que trabajar un montón ellos hablarán bien de tus servicios y eso repercutirá en ventas a medio plazo claro que sí es que los chats la atención inmediata es fundamental y se ha convertido en una herramienta además los clientes hay veces que no tienen horas y a las 10 de la noche te están pidiendo un precio de algo así que hay que tener todo eso planificado y sí usar una tienda online como un catálogo online para determinados tipos de productos proyectos o servicios está perfecto de hecho es que las tiendas online los prestashop los WooCommerce y todo esto tiene el modo de catálogo el modo tienda o sea se configuran así por último comentar que Instagram bueno pues eso tiene más de mil millones de usuarios es popular entre el público joven es una nueva opción de compra para incorporar productos y hacerles publicidad que son la de store crear un perfil de tienda que es el perfil empresa perfil profesional que ya está habilitado en la sección de búsquedas se ha habilitado la guía de tiendas es que si buscas si le das a la lupa en Instagram hay una pestaña a la derecha que pone tiendas le das y te sale todo un montón de tiendas ¿vale? es difícil salir en él de hecho salen las grandes generalmente pero se puede conseguir si ya si la persona nos está siguiendo o si tiene amigos que nos están siguiendo ¿vale? como veis pone Facebook Shops porque Instagram es de Facebook ¿vale? te damos la bienvenida bla 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 esto es de la semana pasada o sea que tampoco lleva tanto tiempo la cuenta puedes meter listas de deseos directorios de tiendas sugerencias del editor colecciones de marcas guías imagina todo 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 lo que os deja hacer Instagram ¿vale? y la compra de productos ¿vale? hay un montón de hecho de las marcas personas artistas que tú estés siguiendo en Instagram si han puesto tienda cuando le des a tiendas que sigue a tiendas te saldrá tiendas que sigues y te salen tiendas relacionadas con esas cuentas que tú estás siguiendo ¿vale? y el fenómeno influencer os he dejado abajo un link a pabloherreros.com pero es un link al vídeo que estáis viendo en pantalla que es de Pablo Herreros que es un amigo mío que es muy majo y que sabe de esto la tira y está hablando de influencers o influenciadores y de su peso porque muchos dirán es que un influencer no sé qué pero ojo hay nano influencers micro influencers y influencers o social media influencers ¿cuál es la diferencia? el nano influencer tiene alrededor de mil seguidores y le interesan porque la mayoría son amigos y conocidos tienen credibilidad no van a recomendar algo que no hayan probado que no conozcan muy bien porque es que los pueden canear el micro influencer ya tiene más entre 10 y 100 mil seguidores pero sigue siendo es un recomendador con una alta credibilidad ¿vale? es una cuenta que tú estás siguiendo activamente y es alguien que por su nivel puede recomendar algunas cosas y tú le das ese crédito donde aceptar ese tipo de recomendación y el influencer o social media influencers son más difíciles de acceder muchos tienen representantes aquí ya estamos hablando de grandes cuentas ¿vale? tienen millones de seguidores etcétera estamos hablando de una Issa Waze o cosas así normalmente para un pequeño negocio un nano influencer un micro influencer puede funcionar muy bien y algunos ni siquiera piden dinero de hecho me he encontrado con alumnos que han trabajado con nano influencers que lo que han hecho era llevaban productos de belleza y de colonias etcétera y les mandaban un set ellas porque eran todo chicas los sacaban hacían una reseña incluso decían este producto no me gusta mucho pero este es maravilloso no sé cuánto y ellos fueron capaces de analizar como a partir del momento en que lo llego y la chica les dijo he recibido el pedido saco el post mañana desde ese día hasta pasados unos días porque subieron las visitas y subieron las ventas así es como se analiza para ganar seguidores e interesante por nuestros productos yo lo recomiendo exacto Cristóbal pues estamos en la misma onda vale es que los nano influencers tengo muy buenas referencias de ellos sinceramente hay otros que dicen no tengo ni idea de lo que me ha pasado ni idea que para eso están las mediciones vale medidlo todo puntos clave finalmente acabamos me paso 6 minutos la omnicanalidad de ventas siempre es una buena opción vale estar en la mayor cantidad de canales posibles que vayas a utilizar o a automatizar vigila el contenido una imagen vale menos que mil palabras pero una palabra mal escrita te echa todo por tierra sé profesional cuida tu presencia digital sé creativo no todo está inventado hay nuevas formas de hacer las cosas y antes de tomar decisiones analiza planifica y solo después ejecuta y dicho esto podéis aplaudir gracias 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 cristobal aplaude sí señor eres un eres un hacha espero que os haya gustado Paco Rueda también me aplaude sí señor espero que os haya gustado vale como os dice Francisco si queréis solicitar tutoría y os dejan los links las encuestas de Ana os ha dejado las encuestas el link a encuestas las plas 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 gracias 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 vale ha sido un ratito muy interesante creo que ya no tenemos más webinars conmigo así que me he divertido mucho con vosotros y ala aquí me tenéis siempre me gusta el tiempo de primera mano gracias de nada Cristobal de nada hasta la próxima buenas tardes a todos gracias María Antonia pues ahora ahí está hasta luego adiós Amalia de nada de nada Jonian saludos chao chao Ramin un Gracias.